Atención porque esto es muy importante, se viene ya la comercialización y hay que adquirir el seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Y Vista Seguros está iniciando justamente este año, muy temprano ya en diciembre, el inicio de la venta justamente de este importante seguro que es el SOAD. Oscar González, subgerente de Vista Seguros, gracias por visitarnos hoy día acá en Hola País. Coméntenos, ¿cómo va a ser la modalidad este año? ¿Hay alguna alteración en los precios? ¿Es importante este tema de la adquisición del SOAD para la ciudadanía? Buen día. Vista Seguros después de unos 6 años ha vuelto a comercializar el SOAD, con toda una logística, con toda una administración, con todo un sistema, software, para poder brindar y llegar a tener una cobertura con las otras 13 compañías aseguradoras del 87% de penetración del mercado. Bueno, sí, efectivamente, debido a los números, que es un seguro masivo, es un seguro de grandes números, la sinestralidad y los volúmenes ha permitido bajar un 10% en las tarifas, que se han beneficiado en diferentes departamentos, generalmente en el sector público. Ahora, ¿cuántos puntos va a haber, dónde se va a distribuir y cuándo empieza la comercialización del SOAD? Bien, Vista tiene ya una estructura armada, logística, administrativa, tenemos más de 300 puntos, 300 infracciones de puntos a nivel nacional. Bueno, va a comenzar, según la APS, ha determinado que la venta al SOAD va a ser alrededor del 8 de diciembre, se ha anticipado porque iba a comenzar el 15, las cuatro compañías aseguradoras ya tienen toda su logística, desde el 8 de diciembre en adelante comienza la venta a nivel nacional. Ahora, es importante hablar, usted hablaba de un descuento importante que puede venir para este año del 10% del valor del SOAD, que por ejemplo adquiríamos el año pasado, ¿por qué se hace esa situación? Bueno, con los resultados, específicamente, si analizamos, el SOAD viene con una vigencia hace 12 años en el país, y ha comenzado con una penetración bastante baja inicialmente, no nos olvidemos que hace 12 años había unos 400.000 vehículos, ahora son alrededor de 1.200.000 vehículos, con una penetración de un 85, 86%, quiere decir que casi el 100% de los vehículos que circulan en Bolivia, cuentan con el seguro del SOAD. Eso permite unas primas interesantes, y sobre todo la sinestralidad, en los grandes volúmenes la sinestralidad tiende a bajar, lo que permite reajustar las primas, y ofrecer, y es un seguro social, un seguro básico social, emanado por una ley, permite bajar las primas y con eso llegar a un 10% de descuento. Hay que no hay que olvidar que ahora la modalidad del SOAD es a través de licitación pública, donde se presentan las compañías con propuestas, y la propuesta ganadora es la más baja según los precios, y los precios son técnicamente elaborados, ¿no? En este caso, ha tenido un descuento importante, que vemos un descuento importante en un 10%. En relación a los del año pasado, entonces, hay un descuento del 10% en el valor de las tarifas que se va a aplicar a diferentes tipos de vehículos. Según los datos que Manet avisa, ¿se han incrementado los casos de sinestralidad, digamos, o han disminuido? Lo que pasa en la sinestralidad es en relación al volumen. Mientras crece más el parque automotor, mientras mayor participación hay, mientras mayor conciencia del público en adquirir su SOAD, la sinestralidad crece en términos relativos. Por tanto, a mayor volumen que hay, la sinestralidad representa menos. Entonces, tiende a bajar. Ahora, es importante ese dato, porque uno tiene la tendencia a que crece más, podemos decir, el volumen de vehículos en Santa Cruz, aparentemente tendría que crecer también el volumen de accidentes, pero en la dimensión que usted nos explica, ¿es importante conocer eso? Sí, bueno, en los 12 años de gestión del SOAD se ha pagado alrededor de 99 millones de dólares, de los cuales 65 millones representa a gastos médicos direccionados a atención a los afectados y 34 millones ha sido relacionado a la indemnización por muerte, a los beneficiarios por muerte. Lo que lleva a la gestión del 2013 son alrededor de 6.500 accidentes de tránsito y se han atendido alrededor de 11.500 personas. A la fecha, las compañías aseguradoras han pagado, han indemnizado alrededor de 8 millones de dólares aproximadamente. Entonces, vemos que la tendencia a la sinestralidad por el volumen está bajando. Pero esperamos que el 2014, con el incremento del parque automotor, llegue a unos 1.400.000 vehículos. Si llegamos las cuatro compañías a una penetración de unos 85, 87% del mercado, consideramos que la sinestralidad aún tiende a bajar un poco más, pese a que suba en términos absolutos, en relativo baja. Hay un efecto que se da que nos parece muy interesante también en la comercialización del SOA. La necesidad de tener personas vendiendo este seguro. Eso genera una fuente de trabajo temporal. ¿De cuánta gente va a necesitar seguro o ya tiene su personal copado? Bueno, esto es dinámico, ¿no? Lo que pasa es que la dinámica del SOA comienza, la gestión, la vigencia del SOA comienza el 1 de enero, la 0 del 1 de enero de 2014, hasta la hora 24 del 31 de diciembre de 2014. Entonces, según la ley, dice que todos los vehículos que circulan por vía pública deben contar con el SOA al inicio de vigencia. Por tanto, hay una estrategia y hay una logística muy importante, en coordinación con la APS, de generar, por eso está anticipando la venta, de generar la venta y que la mayor cantidad de vehículos cuenten con el SOA al inicio de vigencia. Visa tiene alrededor de unos 600 agentes, más o menos, de agentes de seguro de venta del SOA, de los cuales va a determinar en diferentes puntos de las ciudades a nivel nacional, en los nueve departamentos, y esperamos tener una captación de un 20, 25, si podemos más, del mercado. Increíble. Bueno, queremos agradecerles, son muy buenas noticias, hay mayores fuentes de trabajo, temporales, ha disminuido la cantidad de siniestralidad en accidentes de tránsito, y es importante que la gente, mejor si lo adquiere en diciembre, a esperar esas largas filas que a veces han sucedido, ¿no? Así es, es una responsabilidad social que todos los tenemos. Yo le agradezco muchísimo por estar aquí y explicarnos esto, que es importante la venta del SOA, que empieza ya en diciembre. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias. A usted, cómo no. Gracias. Son las 6 de mañana, 47 minutos. Alex.